Hola, bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo pesar correctamente los huevos para panadería. Un error muy común que me di cuenta en mis cursos es que no sabemos cómo pesar correctamente los huevos cuando nos lo indican en gramos para una receta. Lo primero que tienes que hacer no es colocar el tazón de huevos sobre la balanza y ya, tienes que colocar un tazón en la balanza, llevar la balanza a cero y de allí ir cascando poco a poco los huevos para que así vayas midiendo el peso indicado para tu receta. Ejemplo, si tu receta te indica que tendrían que ser 100 gramos de huevo, entonces ve colocando poco a poco los huevos y si ves que te faltan unos 20 o 25 gramos, coloca un huevito en un tazón aparte, bátelo y luego colócalo en el tazón grande poco a poco hasta que tengas la cantidad que necesitas. Jamás coloques los huevos directo en el tazón y los peces con todo en concha. Es súper fácil y muy seguro de esta manera para que tengas la cantidad correcta. Espero te sirva el tip para futuras preparaciones. Bye!